¿Cuáles son los 10 nuevos hoteles que creo que vamos a superar la meta? Tenemos el Fiesta Inn, que es una cadena internacional. Tenemos el Fiesta Americana, que también es una cadena internacional. Y la que ya anunció el gobernador y el alcalde, que es el Westin, que es una cadena internacional, pero que está en proceso todavía. Pero sí tenemos cadenas y como les platicaba al principio, las inversiones no nada más son de cadenas, sino también son desde el Hotel de la Carretera, el Hotel de Cuatro Estrellas o de Gran Turismo, como en el caso de los resorts. No nada más hoteles, sino son hoteles, centros comerciales, condoteles y nuevos restaurantes. Sí se está desarrollando económicamente Mazatlán muy interesantemente porque está creciendo en todos los sectores. También me quiero referir al industrial. También tenemos nuevas industrias que están en proceso de gestión.